¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Minecraft? Bienvenidos a un video más del canal de YouTube. Espero que estén muy bien hoy y vas a decir, oye Chex, ¿pero qué traes de nuevo hoy? Bueno, hoy te traigo un mundo que vas a poder descargar y que tiene miles de cosas que podríamos hacer. Así es que, ¿qué pasaría si maté un zombie con una espada recheta? Con una espada con... Voy a poner esto acá. Con una espada con saqueo 32.767. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Toma. Va, probemos con algún otro zombie porque tuvimos mala suerte la primera vez. A ver. Vamos a matar todos estos, a ver cuántos nos dan. What the fuck? What the fuck? Tres stacks de ojos de araña. Tres stacks de... Cuatro stacks de carne podría Dios. A ver, vamos a ir con un esqueleto. Vamos a ir con un esqueleto a ver qué pasa. Toma. Las flechas. ¡Eh! Vamos para acá. Nada más se buguea un poco. Y viene alguien, ¿no? Ya está. No, pues ya soy rico. Eso sí, solo te dan una zanahoria, ¿eh? Eso sí, te dan una zanahoria, nada más. ¿Esta puerta? Dios, ya se me llenó el inventario. ¿Qué pasaría si intento matar al dragón? ¿Cuánto tardaría? Ok, iremos a matar al dragón. Voy a tomar un pico. Voy a tomar un bloque de portal al nether. Que sería esta. Paramos acá. Y vamos a intentarlo. ¡Qué como mina este, eh! ¡Qué como mina! Rapidísimo. Vamos contra... Contra el dragón. Vamos a ver cuánto tardamos. Este momento te lo voy a pasar para que lo bajes y hagas tus pruebitas, ¿eh? Si tienes cosas que están chidas, aquí déjalo en los comentarios. Ahí está el dragón. Llegamos rápido. Si llegamos, lo matamos, ¿eh? Si llegamos, lo matamos de una. Adiós. ¿What the fuck? Ni se cargó el sonido de cuando muere. ¡Se quitó él! ¡Se quitó él! Nos acabamos Minecraft, yo creo, menos de un minuto, gente. Ahora vamos a ver qué tan rápida es la pala para quitar la tierra. Vamos a hacer una prueba. Sí, es rápida, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo otra vez. ¡What the fuck! No se gasta nada, ¿eh? No se gasta nada. O sea, pero con una pala también podríamos matar algo, ¿no? O sea, es una burrada esto. 64 de pollo cocinado de un golpe. Es una burrada. A ver, vamos con el cerdito este. 33. Uy, las litras. A ver, hagamos una prueba. Vamos a ponernos la armadura. Y vemos si vamos a la altura máxima. Si pasa algo. Si nos dejamos caer. Al cabo tengo... Me imagino que tengo... Caída de pluma 32 mil. Así es que no debe pasar nada. A ver, vamos a volar. Se ve tan blanca la pantalla. ¿Prenque la altura mínima? Ya no tengo cohetes. Vale. No, pero hay que quitarnos las litras, entonces. ¿What the fuck? Vamos cayendo, ¿eh? Vamos cayendo. ¡No! Sí, moré. No lo hagan en casa. Ahora probaremos este. El tridente. ¡Hola! ¡A la mierda! Perfecto. Vamos a probar el tridente. Estamos en casi 0-0. Hay que tener cuidado. ¿What the fuck? ¿Dónde estamos? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿What the fuck? Mira la altura que estamos. No, 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 no. No, no, no. Me voy a morir. ¡Apenas vamos bajando! ¡23 mil bloques! ¿Y si le hago hacia el frente? Ya no lo puedo usar. Ya no lo puedo usar, ¿eh? De verdad. ¿Cuánto me va a tardar en llegar al suelo? ¿Y si lo hago hacia abajo? No lo puedo usar, ¿eh? No, solo sube la coordenada a la primera, ¿eh? No suben las demás. Estoy subiendo. Hasta ahí llegué. ¡23 mil 999! Nada de locos. Bueno, gente. Esto ha sido todo por el video de hoy. De momento ya no voy a probar más cosas. Pero si tú tienes algo en mente que podamos probar. Aquí hay una manzana también súper encantada. A ver, me la voy a comer. A ver si pasa algo. Pues me dio algunos efectos. No, no pasó nada. Este estuvo muy bien. Pero aquí hay otros cofres que podemos probar. Así que si tienes una idea de qué puedo probar en este mundo. Pues dímelo. Y al igual lo checamos. Mira, aquí está todo esto. Que aún podemos hacer muchas pruebas. No sé, mi imaginación me va para muchas cosas. Pero como el video ya se está haciendo un poco largo. Lo voy a dejar para el que sigue. Aquí también tenemos los bloques. Que normalmente no podemos obtener en Minecraft. Estos son algunos bloques. Por ejemplo, aquí hay una dinamita subacuática. What the fuck? Y fuego. A ver, solo esto. Solo esto. Ahí vamos dentro de una casa. Y ponemos la dinamita. Y ponemos el fuego. A ver si explota mucho o poco. Pero si se prende. Ahí cierro la puerta como si no vaya a pasar nada. A ver. What the fuck? Bueno, eso lo dejamos para el siguiente video. Vale gente. Muchas gracias por haber estado aquí. Les agradezco mucho. Este, aquí van a salir mis redes sociales para que me sigan. Déjenme su comentario. Y nos vemos en la que sigue, ¿vale? Deja aquí abajo en los comentarios que podemos probar. Con todos estos cofres y todas las cosas que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos todavía. Pues es que todavía aquí puede. Es que aquí podríamos hacer una granja de. Dios. A ver. Una granja de nepes. ¿De verdad? ¿Se puede? No, no se puede. A ver. Es que qué molestos, tío. De verdad, qué molestos. Es zombie. De aquí podemos. Ah, pero es zombie no. A ver. Es que no puedo dejar de hacer esto. De verdad. No puedo dejar de. De cubos de magma. De cubos de magma. Qué molesto sería. Dios. No, no te creo, ¿eh? No te creo. Qué molesto. No, sí. No, no debí de haber hecho esto. Bueno, gente. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Cuídense. Hasta la que sigue. Bye. Chao, chao. 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 ¡Gracias!